Muy bien, la fórmula secreta de los equipos exitosos. Vaya título esto, ¿no? Por supuesto que no hay una fórmula, ni menos secreta. De aquí lo que se trata es compartir con vosotros unas prácticas que tenemos en Atlassian para que nuestros equipos sean más productivos, más colaborativos y también más felices. Esas prácticas, estas ideas que tenemos es un trabajo continuo, no es un producto acabado. A lo mejor muchas de ellas, muchas de esas ideas, esas prácticas no van a resonar con vosotros, a lo mejor no se aplican a vosotros, pero quizás, quizás al final de esta charla podéis tener algunas ideas que podéis adaptar, incorporar a vuestros equipos. Me llamo Vlad Cavalcanti, algunos de vosotros ya me conocéis, algunos de vosotros no. Como ha dicho Guillermo, soy responsable del canal de España y otros países de EMEA. He vivido nueve años en Madrid y, por lo tanto, creo que hablo un portuñol aceptable, así que si escucháis ahí una palabra un poco abrasilegrada, ya sabéis por qué. Y una cosa que quiero siempre aclarar, que es una pregunta recurrente para aquellos que no me conocen, no soy ni ruso ni italiano, que soy brasileño. Es una cosa que siempre me preguntan, ¿qué nombre más raro llevas? Pues eso. Vamos a empezar. Esto de la fórmula secreta de los equipos que hemos desarrollado, es que Atlassian tiene como parte central de su misión desarrollar el potencial de los equipos. Hemos empezado, por supuesto, con los equipos de desarrollo, pero hemos pasado muy rápidamente a también ofrecer soluciones para todos los equipos de todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Pero, ¿cómo es que podemos decir que podemos ofrecer soluciones fuera para los clientes si no tenemos aquí nosotros mismos un trabajo importante? ¿Y es esto que queremos? Queremos que nuestros equipos también sean muy desarrollados, colaborativos, productivos, felices, eso que comentaba antes. Antes de empezar la charla, vamos a intentar derribar un mito muy importante que tenemos nosotros todos. Muy a menudo, cuando nos referimos a personas de éxito, pensamos, esta persona, este genio, como por ejemplo Steve Jobs, que creó Apple y todos los productos, pues la verdad es que él tenía un equipo por detrás de él. No hizo todo solo. Lo mismo el señor Elon Musk, que ha revolucionado la industria automovilística con Tesla, con los coches eléctricos. Ha hecho a él todo solo. Por supuesto que no. Tenía un equipo. Y hasta el señor Zuckerberg de Facebook, que es verdad, que corrió mucho, creó los códigos y tal, él también tiene un equipo por detrás de él, aunque ni todos son humanos. Vamos, pero en todas las empresas hay equipos. Hay equipos regulares, buenos, muy buenos y excelentes. Pero ¿por qué unos son buenos, otros son excelentes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en la dinámica de un equipo u otro que funciona muy bien con unos y no con otros? Pues nosotros hemos emprestado un estudio de mercado que ha hecho Google internamente para identificar algunos padrones, algunas prácticas, algo que hiciera que esta pregunta fuera contestada. Pues empezaron con el obvio. Los equipos de gran rendimiento dentro de Google se escuchaban, hablaban entre ellos, pues lo normal. Bueno, lo normal ni tanto, muchas veces eso no pasa. Y también han descubierto que ellos trabajan en lo que llaman un entorno psicológicamente seguro. y han identificado una serie de atributos que nosotros hemos aplicado cuatro. Que eso del mindset, o sea, de tener una mentalidad compartida, de tener soporte dentro de la empresa, de tener una dirección que siguen, que saben para dónde van, saben lo que están haciendo. Y también una estructura muy fuerte. Pues con estas cosas, con estos cuatro, hemos montado los ingredientes de nuestra fórmula secreta. ¿Qué son estos? De tener una dirección, tener un soporte, tener una estructura y una mentalidad compartida. Pues vamos a empezar a ver cada uno de ellos, a ver qué es lo que nosotros en Atlassian hacemos para intentar completar esta fórmula. Bueno, empezando con la dirección. Todas las empresas necesitan un norte. ¿Dónde vamos? Tienen una misión. Nosotros no somos diferentes. Tenemos esta misión, nuestro plan de dos años, luego los temas que tenemos que tratar para esto, las áreas que tenemos que enfocar y, por supuesto, cómo medir si estamos llegando ahí o no, o si estamos en una dirección completamente distinta. Muy bien. Hemos intentado implementar esto a toda la gente. Hemos llamado Vision, Themes, Focus and Measure, en inglés, VTFM. Hicieron vídeos, canciones, de todo tipo. Pero no colaba porque es una cosa un poco abstrata para la gente que está ahí corriendo normalmente. Eso es más para los visionarios. Entonces hemos implementado unas otras series de prácticas y hemos emprestado otra vez una práctica que no sé si conocéis, que se llama OKRs, Objective Key Results, que ha sido hecho popular por un señor llamado John Doerr de Intel y que ha escrito muchas cosas. Aquí se trata, diferente de los MBOs que estamos acostumbrados, si alcanzas ese objetivo, ganas un bónus o algo así, aquí se trata de alinear la visión de la empresa con objetivos de equipos e individuales. Se trata de objetivos trimestrales. Poco es mejor que mucho, o sea, no mucho más de tres, cuatro como mucho. Y la manera de medir eso es distinta. O sea, aquí no estamos midiendo resultados individuales que hay que llegar, pero lo importante es medir cómo estamos llegando a esos objetivos. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación móvil. Ese es el objetivo. ¿Qué resultado queremos decir que sería el ideal? Pues es un resultado de mil personas utilizando nuestra aplicación diariamente. Y al final hemos llegado a, que hemos identificado que es 700, o sea, no hemos llegado a los mil. Y es ahí que mucha gente todavía tiene problemas con este OKRs, porque nosotros estamos acostumbrados a llegar al 10, al 100, al pleno. Y aquí no se trata de eso. Se trata de, otra vez, estar caminando hacia aquella dirección. 700 es muy bueno. O sea, la idea es siempre poner objetivos que sean difíciles, no inalcanzables, pero difíciles, más allá de lo que podemos. Y eso para nosotros funciona muy bien. Hace dos días tuvimos nuestra reunión trimestral en equipo y hemos visto los objetivos de la empresa, luego hemos cogido los objetivos de nuestro equipo e individuales y hemos traducido esto a lo que llamamos los OKRs. Es todavía nuevo para nosotros, como os digo, todavía es difícil de aceptar eso del 0.7 como siendo el máximo. La gente, no, pero yo quiero llegar al 10. A ver, entonces lleva tiempo, no es una cosa muy común. Pues es, como decía, stretch, trimestrales y no más que tres. Y compartimos, tenemos la visibilidad. Utilizamos Confluence, en nuestro caso, para compartir los OKRs de todos los equipos y de todos los individuos del equipo. Otra cosa que hemos implementado, no sé si habéis leído un libro muy interesante que se llama Creativity Inc. de Ed Catmull, de Pixar. Y en este libro Ed Catmull cuenta que han implementado unas prácticas en Pixar que se llaman Brain Trust para mejorar la calidad de las películas. Él decía que antes de pasar por eso, las películas que estamos acostumbrados, que son una maravilla, Toy Story, Up, Wall-E y tal, que eran malísimas, que era la primera versión de esas películas. Entonces la idea era hacer un Brain Trust. ¿Qué es un Brain Trust? Una reunión en que personas de otras áreas, pero con mucha experiencia, y sobre todo con experiencia en lo que a ellos les tocaba, hacer películas, escribir guiones y tal, daban una opinión que en inglés se llama candor, o sea, una opinión sincera, honesta, constructiva, pero no se trataba de criticar al creador, pero a la creación. Y eso creaba una dinámica de calidad y también de saber para dónde vamos. Nosotros hemos tomado y prestado esto, hemos llamado de Product Brain Trust, y lo que hacemos es que una vez a la semana nuestros founders, Mike y Scott, que son los creadores de la empresa, se reúnen con jefes de proyecto, líderes de equipos y tal, y discuten sobre eso. Muy importante notar que, pese a que Mike y Scott hoy en día son multimillonarios, dones de la empresa y tal, en su día fueron también estudiantes, desarrolladores, testers y todo, o sea, saben de lo que están hablando. Y comparten esa experiencia, ayudan a la gente a alinear sus objetivos, y también dan una visión fuera, o sea, fuera del contexto, porque claro, si tú estás ahí en tu proyecto y no ves muy bien las cosas en perspectiva, puede ser que falles, pues, ahí está. Pero una cosa muy importante de ese ejercicio, que es la única manera de que funcione, y para nosotros, sobre todo los latinos, que tenemos estas cosas de jerarquía muy fuerte, aquí no se trata de un jefe que te dice lo que hacer, se trata de una persona, que es, por acaso, el jefe, que va a compartir ideas. Al fin y al cabo, tú eres el dueño de tu proyecto y puedes aceptar la opinión o no. Eso es muy importante y así nos funciona. Pues, esas dos prácticas nos ayudan a encontrar esa dirección, este norte. Luego, el segundo ingrediente de la fórmula secreta es un contexto de soporte. Para nosotros es muy importante la transparencia, la comunicación. Y tenemos un valor de una empresa que dice open company, no bullshit, o sea, somos abiertos. Tanto que decimos que si no está compartido en Confluence o en HipChat o en algo así, es que no ha acontecido. Para nosotros la transparencia es importante para compartir de todo. Éxitos, cuando tenemos alguna cosa para compartir y hemos hecho muy bien, pero cuando las cosas salen mal, también compartimos eso, para que la gente aprenda y para tener también un feedback, una comunicación que crea este entorno de soporte, que es que no estamos solos, hemos metido la pata, he hecho una cosa mal, pues nada, podemos aprender de eso y la próxima vez será mejor. También lanzamos muchas preguntas, tanto en Confluence, como después en HipChat, como vamos a ver, y no solo para nuestros compañeros, como también para los directivos. Tenemos unas reuniones semanales en que los directivos nos cuentan cosas, pero nosotros, antes de nada, podemos lanzar preguntas a través de Confluence Questions. Y claro, cuando necesitamos información más directa, utilizamos una herramienta de chat, que es nuestra, HipChat, que como algunos de vosotros ya conocéis, ahí creamos rooms, creamos áreas en que experts en aquel tópico pueden contestar, y eso ayuda a tener una estructura un poco más horizontal, o sea, que un CFO comunique con un programador y esa transparencia para nosotros disemina la cultura dentro de la empresa. Muy bien, hemos visto la dirección que hemos tomado, algunas prácticas, el contexto de soporte, y ahora la estructura, la estructura del equipo, que es muy importante. Lo que queremos evitar es esto, que es muy común, sobre todo en desarrollo de software, que cada uno esté encerrado en su mundillo, en su habitación, mientras desarrollan su producto. Porque en otras industrias no es así. Por ejemplo, en el cine, volviendo al cine, cuando están ahí haciendo su producto, que es la película, pues están todos juntos a la vez, en el momento. ¿Por qué no puede ser así? Por eso nosotros somos muy partidarios de estos equipos cross-functional, o sea, que un programador también ocupe el cargo de tester, de QA, se mezclen un poco los equipos para que aprendan y tengan más comunicación, para que las decisiones sean tomadas más rápidamente, tener esta diversidad de opiniones y también mucho respeto. Pero además de este cross-function, nos parece muy importante el aspecto cultural, de no tener siempre gente de tu mismo barrio, del mismo cole. En Amsterdam, en la oficina de Atlassian de Amsterdam, tenemos más de 35 nacionalidades, con lo cual nos añade mucha riqueza de opiniones, de visiones, y eso hace que, pues esto, da una estructura muy fuerte al equipo. Además de eso, tenemos nuestros rituales, cosas como fiestas, conmemoramos una nueva release de un producto, hacemos fiestas para las familias de la gente que trabaja con nosotros, tenemos yoga una vez a la semana, o sea, cosas que también ayudan al equipo a sentirse más tranquilo. Y hemos adoptado recientemente una cosa que a lo mejor para vosotros no suena tan especial, que es un concepto de Suecia que se llama FICA. Pues la idea es tomar un café. Y claro, pues aquí es muy normal, en los países anglosajones a lo mejor un poco menos. Pero quizás la diferencia aquí no es que simplemente una pausa para un café, es una pausa para un café con tus compañeros, incluso con tus jefes, para que tengamos una charla interesante, no solo salir y decir, bueno, ¿qué tal tu jefe? Eso es involucrar a todos. Estamos en eso, estamos implementando también, estamos jugando con eso que nos parece muy interesante. Un otro aspecto también es esto de, cuando tenemos una persona nueva en la empresa, es muy difícil, si no estás ahí un poco perdido, con quién hablo, qué tengo que hacer, nosotros asignamos un buddy, un compañero que te va a guiar por la empresa. Por una semana, quizás dos, esta persona va a enseñarte con quién hablar, con quién no hablar, con qué decir, qué no decir, y qué hacer, qué no hacer. Y después, cuando la persona esté más a gusto, más ya conoce a las personas, pues en un viernes por la tarde, le invitamos a cargar una bicicleta y a una cestita con patatas fritas, bebidas, cerveza y todo, y salir por la oficina ofreciendo a tus compañeros o nuevos compañeros un poco. Eso también ayuda en este contexto de una estructura de equipo. Pues el último ingrediente es esta mentalidad compartida. ¿Cómo lo hacemos? Pues para vosotros quizás es una cosa normal los stand-ups, sobre todo en un entorno agile. Pero para los equipos como los míos, que no somos desarrolladores, también hacemos stand-ups. Y no es una cosa obligatoria. Yo puedo decir, hoy no quiero, no tengo ganas, no tengo lo que decir. Ningún problema. Pero los que están, sí que participan y podemos entonces intercambiar ideas. Para nosotros fue importante, por ejemplo, teníamos un compañero de Francia que no lo veía eso de los stand-ups. ¿Para qué? Eso no lo veo. En una reunión que tuvimos físicamente, nosotros abordamos eso y decimos, oye, te echamos de menos, te echamos de menos tu opinión. No conocemos muy bien el mercado francés y tú estás ahí, pues a lo mejor puedes compartir con nosotros. Desde entonces fue cambiando y ahora es uno de los que más habla en los stand-ups. Tenemos que decirle que, oye, ahora déjame a mí hablar. Sí que funciona en ese sentido. También aprovechamos las paredes, las paredes son blancas y no tienen nada, pues ahí podemos dibujar cosas, podemos poner ideas, compartir esas ideas y también pedir opiniones, feedback. Eso es muy importante. Otra cosa, en el mundo del desarrollo, de proyecto de software, lo que hacemos también es la Innovation Week, o sea, una semana en que la gente se reúne e intenta crear cosas nuevas. Las cosas más locas no importan, aquí lo que importa es intentar, probar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en la presentación y entrar en pocos slides en definir eso de qué es innovación, porque me parece muy importante y es parte de una otra charla que daba antes, pero que me pareció importante mencionar aquí. La innovación muchas veces nos olvidamos de lo que pasa en el entorno de nosotros, la innovación está por todos los lados. Yo leía un artículo de Scott Cook, el CEO de Intuit, que decía que hay algunos modelos de innovación que se fueron cambiando a lo largo de los años y él mencionó tres que me llamaron la atención. Uno es que la innovación antes era cosa de locos, de los cientistas locos que estaban ahí creando cosas que nosotros decíamos ¿qué es esto? Después pasamos a los labs, los laboratorios que fueron implementados por HP, IBM, Intel, en que poníamos los genios, los cerebros en una torre de marfil ahí para crear cosas. Era un paso adelante, pero todavía eran ellos y nosotros. Y el tercer modelo y esto que sí adoptamos en Atlassian es de la participación de todos. Dejar a la gente crear, equivocarse, experimentar, porque nos olvidamos muchas veces que la innovación es fruto de proyectos falidos, como por ejemplo el Newton de Apple, que no fue adelante, pero quizás por este proyecto falido nació el iPhone y otros smartphones. Lo mismo con 3M que con los post-its parece que la idea era crear un adhesivo muy fuerte y al final crear un adhesivo muy débil que fue lo que resultó el post-it. Y hay también las innovaciones que pensábamos o esperábamos que nunca iban a pasar, pero están ahí. Pues tenemos que aguantar eso también. pero ¿cómo motivamos a la gente para que innoven? Es decir, oye chicos, a innovar o ofrecemos premios o dinero, eso no funciona. Para nosotros lo que ha producido mucho efecto es dar tiempo y espacio a la gente para que innoven. Y con eso hemos creado esto Ship It. Todos los trimestres la empresa entera para para crear algo nuevo. Otra vez aquí no se trata solamente de la gente de desarrollo, cualquiera en la empresa y otra vez no es obligatorio. Todos son invitados, son motivados a participar. Y de esas sesiones han salido las cosas más locas, más graciosas, pero también muy interesantes como el propio Jira Service Desk fue creado durante un Ship It. El Capture, Jira Capture que utilizáis también fue creado allí. Y muchas otras cosas, muchas otras funcionalidades de los productos fueron creadas durante esos brainstorms. Es un día entero en que la gente se pone a trabajar en conjunto y crean otras cosas. Muy bien, hemos visto estos ingredientes de la fórmula secreta, pero ahora qué, cómo medimos el éxito o la salud de nuestro equipo, ¿no? Pues nada, enviamos encuestas. Por supuesto que no. Esas son las cosas más aburridas del mundo, ¿no? Lo peor es empezar a contestar una de esas pensando son cinco preguntas y ves a la página al contrario y son 60. Vaya, no, eso es horrible. Pues hemos experimentado con algunas otras cosas. Por ejemplo, teníamos antes o tenemos todavía en todas las salas de reuniones unos iPads. Pues entonces hemos creado este Mood, una aplicación donde tú anónimamente puedes ahí pinchar y decir cómo estoy sentiendo hoy y nosotros podemos entonces medir un poco cómo va la cosa. Y claro, podemos preguntar lo que sea. ¿Cómo te trata tu jefe? Pues a ver, puedes ser sincero, es anónimo, no te preocupes, ¿no? Y como tenemos muchos rituales, como comentaba, tenemos muchas fiestas en Atlassian después de la fiesta, ¿qué tal te sientes? Pues podemos decir cómo nos sentimos. Bueno, esta aplicación es open source, está aquí, podéis copiar, después podemos compartir eso con vosotros, si queréis implementar en vuestras empresas es muy interesante. Pero hay otras maneras de medir también la salud del equipo y esto fue lo que lanzamos hace dos años en el Summit, que son el Team Health Monitor. Tras muchas discusiones internas y tal, hemos llegado a un conjunto de atributos, no sé si se dice así en español, un conjunto de valores que creemos que son importantes para identificar cómo están los equipos, están bien, de salud, funcionamos bien o no. Entonces, hemos lanzado esto y fue un exitazo. Dentro de la empresa ya hemos llevado más de 600 prácticas de este tipo de cosas y seguimos haciendo. Pero claro, empezamos como siempre con los equipos de proyectos, de desarrollo, pero después hemos identificado que otros equipos dentro de Atlassian también podían beneficiarse como directivos, de servicio, de atención al cliente. Mientras que algunos de esos atributos eran iguales para todos los equipos, esos tres en concreto, habían otros que eran distintos, que eran especiales para cada uno de ellos. Entonces, hemos adaptado un poco también este listado de atributos. Mi equipo, por ejemplo, ahora mismo, el lunes, pasamos por eso, hemos identificado y hemos comparado con lo que habíamos hecho tres meses antes y es interesante ver cómo cambian las cosas, cómo cambia la percepción. Esto sería como ir al médico y que te hagan un diagnóstico. Pues aquí hay problemas, pero ahora cuál es el remedio, cuáles son las prácticas, que es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para no estarmos enfermos. Y es por eso que creamos entonces las prácticas, el team plays. Por ejemplo, si hablamos de un atributo, un valor ahí que es comúnmente un problema en todos los equipos de Atlassian que es el shared understanding. O sea, entendemos exactamente lo que estamos haciendo, todos nosotros tenemos la misma idea de este proyecto, sabemos qué impacto tiene esto, muchas veces no, cada uno tiene una interpretación muy distinta. Entonces, algunas prácticas, por ejemplo, que hemos hecho es el famoso elevator pitch, que es poner en una frase o describir en 30 segundos lo que es que entendemos por el proyecto, la idea que tenemos que hacer. Si no, tenemos también un project poster, que es poner gráficamente, explicar esto, cuál es el impacto que va a tener en nuestro equipo, en el resto de la empresa este proyecto. Y al fin, tomando emprestado del brain trust que hablábamos antes, un demo trust, o sea, vamos a hacer una demostración de lo que creemos sea nuestro proyecto a otros equipos de la empresa y coger ahí feedback, opiniones y ver si funciona. Pues, esos tres son un conjunto de muchas prácticas que hemos ya desarrollado dentro y que hemos hecho público. Vale, eso está disponible para vosotros, aquí no estamos cobrando nada, es solo compartir otra vez porque, repito, nosotros, para nosotros en Atlassian los equipos son muy importantes, son cruciales dentro de una empresa y por eso queremos ayudar a desarrollar. Antes de terminar, dos cositas más para compartir con vosotros algunos valores que tenemos en Atlassian que me deja muy orgulloso de estar trabajando hace cinco años en Atlassian, que es esto de que cada miembro del equipo puede considerarse el dueño de la empresa, el fundador de la empresa. Tenemos las responsabilidades, el encargo y la capacidad de decir bueno, tengo una idea, quiero hacer una cosa, quiero implementar. No es que somos, esto que decía antes de romper la barrera jerárquica que es muy importante y un valor que nos gusta mucho esto de ser el cambio que buscas. si hay algo que no me gusta en lugar de estar quejándome voy a proponer un cambio, cuál es el cambio que quiero, quiero, sugiero eso, puede que sea la idea más loca, puede que nunca sea implementada pero no importa, pero tu voz va a ser escuchada. Eso es muy importante, pues eso, espero que algunas quizás prácticas que hemos hablado aquí puedan ser importantes para vosotros para que vuestros equipos sean otra vez más productivos, más colaborativos y sobre todo más felices. muchas gracias y aquí hablamos de una pausa. de una pausa. de una pausa.